Emiliano, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho yo. Perfecto. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a ver, otra jornada de protestas tratando de visibilizar este reclamo que llevan ustedes, insistimos, 102 días de interurbanos y que ustedes no obtienen una solución. Bueno, hoy es el día, ¿hay un principio de solución o todo sigue igual? A ver, hoy, bueno, nos han citado a una, digamos, tenemos una audiencia virtual más tarde, todavía no tenemos bien el horario, donde la misma ministra en el día de ayer no solo ha directamente blanquear la situación de que por una decisión política el sistema de transporte no va a funcionar, es una, digamos, una decisión del gobierno, pero también nos dicen que, bueno, que han trabajado, que están trabajando en un mecanismo del Banco de Córdoba para adelantar los subsidios nacionales que todavía no han llegado, pero para tratar de que puedan depositar una parte del suelo porque no tenemos un arreglo, pero al menos para empezar a tratar de trabajar esta situación porque ya, como bien dijeron al inicio ustedes, llevamos más del 101 días de un paro de transporte, pero más allá de una medida de fuerza, porque ayer lo blanqueó el gobierno, fue claro de que es una decisión política y esto lo ha sido desde el principio, pero bueno, al menos hoy se tienen que poner al frente esta situación para no solo darle respuesta a los trabajadores que hacen más, como dijimos, más de 100 días que venimos realmente con una desesperación total de nuestros salarios, sino también para todo el usuario, quien está desconectado, el usuario que ya no tiene hoy transporte en toda la provincia de Córdoba. Emiliano, ¿qué tal? Un mediodía, Carolina Viedermann te saluda. Sí, ayer se conoció esa información, pero ¿hay algún tipo de respuesta? ¿Se sabe algo de las empresas? Digo, porque son muchas las empresas involucradas, pero hasta el momento, digo, el gobierno ha salido a dar una respuesta, ustedes también el reclamo, pero el silencio de las empresas es, digamos, algo que no se puede negar, incluso con los medios de comunicación también. A ver, esto, la especulación de los empresarios, realmente los empresarios han hecho un negocio monstruoso con esta pandemia, son los únicos ganadores de todo esto, porque ellos, al no estar prestando servicio, no tienen costos operativos diarios, cobran los subsidios al 100% como si estuvieran trabajando, ya hace más de tres meses, ni pagan ni han pagado solo una parte de los salarios a los trabajadores, y siguen haciendo lo mismo porque no les conviene que el sistema vuelva, para no tener que, para hacerles un ejemplo, echarles gasoil diario a los colectivos y no tener recaudación. Entonces, la especulación ha sido marcada desde el inicio, solo que le ha sido funcional al gobierno también eso, por una cuestión sanitaria, y quedó el trabajador y el usuario, rehén de toda esta situación hace más de tres meses, y sobre todo en una pandemia, sobre todo en un momento tan terrible, nosotros estamos todos horrorizados, terrorizados de todo esto. Imagínense que hemos tenido que salir a la calle, donde nosotros hemos prevalecido, y priorizado la salud de nuestra gente de los últimos 100 días, pero hoy nos llevan a la calle a tener que salir todos los días, sin dinero y con un riesgo importante, digamos, de un contagio de este virus. Emiliano, te pregunto por eso que mencionabas, recién decías, el gobierno a nosotros nos blanqueó, de que bueno, es una decisión política de que no circule el transporte interurbano, obviamente por el tema del coronavirus. Ahora, más allá de esto que vos decís que les dijeron, ¿hay voluntad de que al menos, más allá de que esto sea una decisión política, se solucione el conflicto salarial? Porque al fin y al cabo acá está en juego el sueldo de los trabajadores, el hecho de dar de comer, como decís vos, a sus familias. A ver, este es realmente un momento terrible. Si imagínense que con se decretó la cuarentena, desde ese momento nosotros tuvimos que quedarnos en casa, sin dinero, sin nuestros sueldos, y sin poder tener la posibilidad de salir a la calle, a buscar, a buscar, digamos, al menos la diaria, como se dice. Imagínense lo que sigo, al menos por 40 días no respondió nadie. Sin dinero, si con una parte de los salarios, de Apucha nos van pagando entre 5 o 10 mil pesos por mes. Usted imagínense la situación. Realmente es desesperante. Nosotros tenemos compañeros en toda la provincia. Hemos visto casos de los mismos usuarios que se vienen en bicicleta, en bicicleta, a trabajar a Córdoba, a 50 kilómetros, como el otro día un usuario, Gustavo Blanco, alguna cosa, a eso le sumamos nosotros. Imagínense la desesperación que tenemos. Tenemos que realmente llegar a un acuerdo porque esto ya es una cuestión humanitaria. Emiliano, bueno, simplemente la última antes de cerrar. Para la reunión de las próximas horas, ¿cuál es el objetivo de mínima que tienen? ¿Qué es lo mínimo que van a pedir? No, no, lo mínimo es que se depositen los salarios del mes de junio porque tenemos solo 5 mil pesos del mes pasado. Que se depositen los salarios del mes de junio y sentarnos a discutir cómo va a ser para adelante y hacer un nuevo acuerdo, pero que ya esté garantizado por el gobierno de la provincia de Córdoba porque no podemos hacer ningún tipo de acuerdo con los empresarios porque la circulación de ellos va primero, el negocio de ellos va primero, porque hoy con los subsidios de los fondos públicos y el acuerdo con los trabajadores, nosotros estamos manteniendo a las empresas, como se dice, estamos manteniendo a su negocio que es privado. Bien, bien, bien. Emiliano, simplemente agradecerte por estos minutos. Te mandamos un saludo y obviamente estaremos atentos. Gracias. 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 Gracias.